... Grandes biografías de grandes personajes. Hoy presentamos a Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis lo llamaban el magnate griego. Construyó un imperio que valía medio billón de dólares, aprovechando oportunidades que nadie vio ni se atrevió a explorar. Intentó comprar a Mónaco. Casi arrinconó el mercado petrolero árabe. Poseía el yate más opulento del mundo. A bordo bebió y comió con hombres de Estado y celebridades. Aún así, se sentía siempre solo. Una vez me dijo, en realidad no se puede... ...biógrafo de Onassis. ...y tolerancia para su ausencia. Onassis consiguió lo que quiso con toda su alma. Desde el tanquero más grande del mundo, hasta las mujeres más hermosas. Incluyendo el premio de pesca, Jacqueline Kennedy Onassis. Onassis y Cristina. Amó a sus hijos, pero los perdió a ambos. Cristina en las drogas y la desesperación, y Alexander estrellado en un avión. Con los hijos hay muchos problemas, tristezas, pero también recompensas. Lo mismo es con el dinero. Para el magnate griego, impulsado al éxito a cualquier costo, la vida se convirtió en una tragedia griega. Pienso que era un hombre muy solitario, pero curiosamente bebía mucho... Taki Teodora Coppulos, autor y columnista. ...trato de mirar hacia adentro. Ya veremos que Dios se encargue de ello, decía Onassis. Onassis no nació en Grecia, sino en Turquía, en el viejo puerto de Esmirna. Su personalidad extraña y oportunista se formó durante sus primeros años traumáticos allí. La familia Onassis manejaba un exitoso negocio de exportación de tabaco turco, cotizado por su delicada hoja. Onassis fue tratado fríamente por su padre, pero su madre lo complacía en todos sus caprichos. Era un niño dañado. En 1922, los turcos llegaron a Esmirna y saquearon la ciudad. Onassis fue testigo de muchas atrocidades cuando Esmirna quedó convertida en escombros. Su tío fue arcado y su padre puesto en prisión. Para obtener favores, estuvo una relación homosexual con un oficial turco, hecho revelado por él a su biógrafo, Peter Evans. Se enamoró en esta ocasión de un joven oficial turco. Él lo admite. Si se enamoró o no del joven teniente turco, o tuvo esta relación homosexual por amor o... para obtener cualquier cosa que quisiera. Y lo que más quería de los turcos era la libertad de su padre. Ver a su familia reducida de exitosos comerciantes a refugiados sin hogar hizo una impresión duradera en el joven Onassis. Juró que nunca jamás en su vida sería pobre otra vez y que no se pondría en una situación en donde la gente pudiera hacerle eso. Fue una fuerza impulsora que hizo enorme impacto en él y que nunca jamás olvidó. Después de contrabandear dinero para su padre, Onassis fue obligado a abandonar Esmirna en 1923. En suelo griego, por primera vez, se dio sus mañas para liberar a su padre. Luego partió para Argentina a buscar fortuna. Onassis tenía solo 60 dólares en su bolsillo cuando llegó a Buenos Aires. Cuando salió una década después, era millonario. Se rebuscó dinero manejando un conmutador. Descubrió que podía escuchar las conversaciones de los negociantes cuando hacían transacciones. Y que con suerte podía obtener información para jugar en el mercado. Con sus primeros ingresos compró algunas prendas costosas y se asoció a un elegante club deportivo. Trabajaba de noche y durante el día figuraba en el club haciendo contactos valiosos. Con Inge parecía feliz, pero se supo que él la golpeaba cuando se embriagaba y le jugaba sucio en cada oportunidad que tenía. Estrellas de Hollywood como Verónica Lake, Paulette Goddard y Gloria Swanson fueron parte de sus conquistas. Con la heredera Geraldine Spreckles no fue muy lejos. Se comprometieron, pero ella rompió una semana antes de la boda. Onassis puso entonces sus ojos en Tina Libanos de 17 años, hija de uno de los miembros de la institución naviera griega. Estabros Niarchos, un advenedizo como Onassis, también cortejaba a la joventina. La competencia por su mano marcó el inicio de una larga vida de rivalidad entre los dos hombres en sus negocios y en sus vidas personales. Onassis y Niarchos eran unos advenedizos eran unos advenedizos y en la alta sociedad se le conocía como los maracaidistas porque vinieron de la nada. Los dos frecuentaban a Tina y a su hermana mayor Eugenia. El encanto terrenal de Onassis le ganó el amor de Tina dejando a Niarchos en un segundo lugar con Eugenia. Onassis y Tina se casaron en 1946. Fue una boda tanto por conveniencia como por amor como lo explica el agudo cronista social Taki amigo de Onassis durante largo tiempo. Ella estaba muy enamorada y él estaba tan enamorado como un griego puede estarlo de su esposa y no permitimos que las mujeres se tomen tan en serio como lo hacen en América. Él le daba cuanto ella necesitaba y ella compraba. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial Onassis compró 16 buques libertad a los Estados Unidos a través de una empresa ilegal, falsa. Los oscuros negocios eran la forma normal de operar del hombre que no se paraba ante nada para conseguir lo que quería. Con la reconstrucción de los buques petroleros hizo millones pero más tarde regresarían hasta obsesionarlo. En 1950 Onassis se pasó al negocio de las balleneras rehabilitando los tanqueros inactivos. Las leyes regulaban la caza de ballenas pero él no se dio por enterado. Cazaba ballenas fuera de temporada por ejemplo sacaba a las ballenas bebés lo cual y aprovechó un simple golpe maestro el petróleo. El petróleo era la principal fuente de energía de Occidente en la era de la posguerra. Los buques proporcionaban a Onassis un incremento en su fortuna. Uno de sus nuevos tanqueros bautizado Tina Onassis es votado por Tina y sus hijos Cristina y Alex de la mano. Onassis gozó de grandes márgenes de ganancias gracias a que mantuvo sus egresos bajos. Registraba los buques en terceros países y evitaba así grandes gastos e impuestos. Fue uno de los pioneros de esta evasión una vez defendió esta práctica de una manera típica y nada apologética en una entrevista con la BBC. Bueno porque Liberia y Panamá nos dan lo que la bandera británica concedía antes de las dos guerras en otras palabras libre empresa iniciativa no restricciones y el principio fundamental era el viejo de la oferta y la demanda. Las banderas de la conveniencia también ondearon en los buques de Ñarcos pues su rival copió sus tácticas en cada oportunidad. La hermana de Tina Eugenia estaba ahora casada con Ñarcos pero Onassis le prohibió a Tina asistir a la boda. Con su riqueza personal ahora superior a los 200 millones Onassis puso los ojos en el Principado de Mónaco en la Riviera. Después de adquirir su famoso yate de lujo decidió utilizar a Mónaco como un pasaporte para adquirir fama y respetabilidad. Todo lo que tenía que hacer era comprarlo. Desde los años 20 el mundo no había visto extravagancia igual a la del yate de Aristóteles Onassis. La segunda guerra mundial llegó y se fue dejando una Europa donde hasta los ricos eran pobres y ahí estaba el magnate griego gastando 4 millones de dólares para transformar el Cristina así bautizado en honor a su hija en una casa de lujo para su familia y un lugar para mostrar su nueva fortuna. Los salones tenían chimeneas de lapislázuli la piscina se convertía en pista de baile y estaba cubierta con mosaico sobre la mitología griega. sus nueve sus nueve lujosas brillaban con espejos venecianos y mármol de siena accesorios de oro sólido la personalidad de Onassis estaba en cada detalle en el bar réplicas magnéticas de su flota permitía a los huéspedes jugar a ser los más famosos armadores del mundo las banquillas del bar estaban tapizadas con los prepucios de las ballenas demostrando así el gusto del dueño hacia la violencia con tres chefs en la cocina platos franceses y griegos estaban siempre disponibles pero un yate no era el lugar adecuado para criar niños Cristina se volvió terriblemente tímida y en una ocasión se negó a hablar durante meses Alexander a menudo se ponía furioso y daba muestras con sus pataletas de un temperamento violento con sus vidas centradas en sí mismos Onassis y Tina dejaron a los niños desamparados emocionalmente en el bote que ellos llamaban hogar Onassis parecía creer que abrumando a la gente con regalos y a los niños con juguetes era una forma de expresar su gran amor y se sentía muy poderoso con ello Cristina y Alexander lo tenían todo excepto la presencia de Onassis y de su esposa Tina eran unos padres horribles siempre ausentes los niños crecieron en el Cristina con los marineros los guardaespaldas y las nanas tú necesitas tus padres Tina era demasiado social y Onassis demasiado ocupado con sus negocios lo extraordinario es que amaban a sus padres Cristina amaba a Onassis y él era un padre horrible Alexander fue tratado duramente por su padre sin embargo él lo amó hasta el día en que murió la vida del Jet Set de los 50 sedujo a Onassis cuando la reina del chisme Elsa Maxwell dio una fiesta asistieron Charles Boyer Bob Hoff Ingrid Bergman y Ari él siempre se sintió un desadaptado allí radicaba su fuerza pero él no lo sabía y siempre le dolió sabía que no era querido que siempre estaba bajo sospecha pero la sociedad lo aceptaba porque tenía dinero y eso él lo sabía el estado de celebridad ahora adquirió peso para Onassis el no tener clase social lo afectó toda la vida estuvo profundamente grabado en su alma y si no impresionaba era como no existir el publicista Miguel Nielsen quien trabajó para Onassis durante 35 años vio lo que el Cristina significaba para él el Cristina fue muy importante para Onassis primero porque lo amaba cuando se divertía en el Cristina y segundo porque era un maravilloso lugar para conocer el ejecutivo de relaciones públicas de Onassis la gente se volvía casi humana cuando estaba a bordo del Cristina hasta la belleza más recluida del mundo Greta Garbo agradeció la oportunidad de ser atendida a bordo del gran yate la invitación era un gran premio bueno dependiendo de quien fuera había mucha gente que pensaba que era un vulgar nuevo rico y no lo aceptaban había gente que pensaba que era un buen sujeto y se sentían felices invitados a bordo por ejemplo Winston Churchill quien no era exactamente un nuevo rico a Churchill lo admiraba y a Churchill le gustaba eso es lo asombroso a a Churchill le gustaba ese pequeño griego estaban cenando una noche y de repente al final de la cena él sacó un cigarro y Harry lo observó y le dijo señor señor Winston nadie le ha dicho que a su edad eso puede ser muy malo y y Winston chasqueó sus labios y cuando preste oídos a esas charlatanerías todo habrá terminado le hacía reír realmente se llevaban bien fue una de las pocas ocasiones en que en mi opinión Onassis no abusó de la amistad Monaco llamó la atención de Onassis como un lugar libre de impuestos a medio camino entre los campos petroleros del medio oriente y los mercados de consumo de occidente Monaco ya tenía un príncipe así que Onassis decidió ser su rey compró hasta el 42% de las acciones que controlaban el casino de Monte Carlo el hotel y una tercera parte del negocio de finca raíz de Monaco abrió los cuarteles centrales de su negocio naviero allí Onassis quería mantener a Monaco como un lugar de descanso exclusivo para la gente más rica del mundo esto fue la causa de disputa entre el príncipe y el ambicioso desadaptado Reiniero no aprobó el plan de Onassis en cambio quiso que Monaco se convirtiese en un lugar de atracción turística para la clase media creo que tenemos que olvidarnos de la idea inicial de ver a Monte Carlo como un lugar de juego y de distracción para multimillonarios Reiniero era soltero así que Onassis decidió buscarle una esposa que le diera un poco de estilo al lugar pensó en conseguirle una esposa a Reiniero pero ¿a quién podré conseguir para esto? fue difícil pensar y le tomó tiempo decidir que la mujer perfecta para ser la princesa de Monaco era Marilyn Monroe Onassis se acercó a Marilyn con esta idea a través de un intermediario Marilyn quedó intrigada pero no estaba segura de dónde quedaba Monaco y cuando ya estaba a punto de presentarle a Marilyn Monroe al príncipe este le dijo que había encontrado su novia y era Grace Kelly este fue el principio del fin de Onassis en Monaco porque Grace Kelly vio quién era Onassis y le dio a Reiniero la fuerza para luchar contra él después de años de regateo legal Onassis vendió en 1967 sus acciones de la compañía de Monaco por 9.5 millones de dólares luego Onassis se volvió hacia Arabia Saudita a un esquema que lo colocaría en el tinglado mundial de un solo golpe el petróleo árabe había sido controlado por intereses americanos durante décadas su audaz idea era sacar a los Estados Unidos del panorama encargándose él del transporte de petróleo el plan llamado el acuerdo Yida llamó la atención del rey de Arabia el trato era que Onassis construyera una flota de buques con bandera árabe estos buques serían de propiedad de Aristóteles Onassis y transportarían virtualmente todo el petróleo de Arabia Saudita Nagel Nilsson fue contratado para intentar el cambio de la imagen que las compañías petroleras de Occidente tenían de Onassis Le diré algo como usted es mi huésped le diré lo que creo ellos piensan acerca de mí y yo dije bueno y él dijo creen que soy una escoria griega con mucho dinero y yo dije tiene toda la razón y mucho peor aún el problema era cómo mejorar esta imagen muchos americanos se disgustaron porque él transportaría todo el petróleo de Arabia Saudita y yo dije bueno hay que organizar el lanzamiento del barco veamos si puedes conseguir al rey para que lo haga él invitará a todo el mundo y todo el mundo vendrá a la fiesta aunque no quiera y tú podrás hablar con ellos y enterarte de lo que sucede los acuerdos navieros eran terriblemente importantes para Onassis pues esto lo convertiría sin duda en uno de los más poderosos hombres de la tierra Onassis encontró el primer obstáculo para su plan cuando los Estados Unidos lo acusaron de comprar los buques libertad años antes Onassis voló a Nueva York y se enfrentó a sus acusadores fue muy divertido lo detuvieron por un tiempo allí encantó a los drogadictos y ladronzuelos que estaban con él y les contó historias de su vida en el mar compareció ante el juez pagó una fianza y se dio acordó formar una compañía naviera americana pero el viento fatal para el acuerdo de Gida sopló tras bambalinas cuando la administración Eisenhower presionó a los árabes para que no trabajaran con Onassis un golpe de la CIA llevó al Shah al poder en Irán el rey Saud fue alertado de que a menos que renunciara al acuerdo con Onassis vería un golpe en su propio país el rey volvió al redil americano en un año y el acuerdo Gida murió de todas maneras favorecieron a Onassis acontecimientos como revueltas antioccidentales que irrumpieron en Egipto y el coronel Nasser aprovechó el canal de Suez cuando las fuerzas francesas y británicas atacaron el canal Nasser respondió hundiendo los buques en él y bloqueando la ruta petrolera más importante del mundo de la noche a la mañana los ductos petroleros se unieron y los precios del combustible se dispararon de 4 a 60 dólares barril Onassis fue el único que pudo transportar a grandes distancias desde África aprovechando este golpe de suerte el magnate griego elevó sus tarifas y ganó 80 millones de dólares en 6 meses Onassis compró la isla Scorpios ahora podía tener acceso a ella pues poseía 300 millones de dólares todavía dirigía Olympic la aerolínea que obtuvo primero del gobierno griego en 1957 era una de las más pequeñas compañías de las 70 de su extenso imperio pero el hecho de ser el único individuo que poseía una aerolínea nacional representó un hecho especial para Onassis engrandeció su ego y su orgullo como griego todos estos griegos que tienen sangre turca en sus venas tratan de ser más griegos que los griegos antiguos es una tendencia a dramatizar el lado histriónico de los griegos se representó en los comerciales para la Olympic hay algo que le rogamos no bailar a bordo otra griega famosa llamó su atención una mujer tan apasionada como las óperas que ella cantaba y quien sumergió a Onassis en su propio reflector ella era la legendaria diva María Callas en 1959 el matrimonio de 13 años de Aristóteles y Tina Onassis a pesar de las apariencias estaba a punto de terminar sin duda Tina era supremamente infeliz y Onassis si pensaba en ella era como un adorno y como madre de sus hijos Tina no era concebida como un ser humano en la imaginación de Aristóteles Onassis ella era su posesión no funcionó porque Tina tenía su fortuna propia porque vivían en un ambiente elegante y cuando ella quería ir a esquiar en el invierno él se quedaba bebiendo en el yate y estas relaciones tienden a no durar mucho María Callas era la figura operática más celebrada y sus admiradores no les importaba esperar bajo el frío durante la noche para escuchar su voz ella es una verdadera estrella en todo sentido una gran actriz una gran cantante una personalidad fabulosa casada con el empresario Giovanni Menenghini la Callas muy pronto ganó otro admirador Onassis invitó a los Menenghini a navegar lo cual incluyó una nostálgica visita a su tierra natal Esmirna la lista de invitados con Winston Churchill entre ellos impresionó a la Callas pero fue la química entre Onassis y ella lo que hizo el viaje memorable En un mes Tina y María presentaron sus divorcios a sus respectivos esposos como si la vida imitase la ópera Menenghini reaccionó como un típico italiano lloró gritó se puso histérico amenazó con suicidarse pero no hizo nada le pidió dinero a ella y lo consiguió Los dos griegos más famosos del mundo empezaron un tórrido romance que deslumbró a la sociedad de café produjo artículos picantes en todos los periódicos y se probó una vez más que el amor es ciego Pienso que la atracción básica entre Onassis y Calas fue solo sexo y nunca nunca antes le había sucedido a la Calas Menenghini había ayudado a María a bajar de peso pero con Onassis se operó una total metamorfosis le hizo perder peso la llevó a varios modistos a París la transformó la atendía era el primer hombre que le hacía eso la trataba como una diosa sexual como si fuera un objeto sexual y a ella le encantó floreció y ella adoraba eso los periodistas perseguían la pareja salimos mucho y somos amigos muy cercanos pero infortunadamente este asunto no encaja en las notas picantes de los periódicos a bordo del Cristina la Calas la Calas llevó una vida de autocomplacencia que le encajó a la perfección a pesar de la desaprobación de Ari empezó a descuidar su canto a faltar a sesiones de práctica y a las presentaciones cuanto más se alejaba ella de su carrera operática más grande era la decepción de Ari fue un golpe duro pero ella fue dejando el canto mientras él la utilizaba ella quería terminar de todos modos no quería practicar no quería ensayar ella había trabajado duro toda la vida y por qué diablos habría de continuar trabajando para la gloria estando feliz con Onassis sentada en el bote y esto irónicamente fue lo que destruyó la relación porque ella era parte de esta necesidad de Onassis de tener siempre lo mejor ambos tenían un temperamento fuerte como es la tendencia de todos los griegos en una ocasión en un club nocturno en Monte Carlo alguien dijo en broma dime María Ari todavía te hace te hace el amor y ella se volvió y dijo nunca en tono gracioso Onassis se salió de casillas y respondió en griego mecenas poteme al espoli que significa contigo nunca con otras mucho un año más tarde cuando María quedó embarazada Onassis insistió en el aborto su compromiso con ella estaba llegando al fin ella lo amó más que él a ella y al final de su vida se lamentó profundamente por no haberse casado o permanecido con ella porque pensaba que una vez casado con su amante dejaba un puesto vacante un nuevo rostro apareció en su horizonte en el verano de 1963 Jackie Kennedy tenía una hermana Lee Radswell amiga de Onassis cuando Jackie perdió su tercer hijo al nacer Onassis la invitó a través de Lee para recuperarse a bordo del Cristina el presidente lo objetó pero Jackie no desaprovechó la oportunidad los Kennedy eran demasiado burdos para ella nunca tendrían suficiente dinero y la primera vez que ella y Lee estuvieron en Grecia cuando Kennedy todavía vivía creo que ella quedó sorprendida con la riqueza y las comodidades de Onassis ya que ni siquiera el presidente de los Estados Unidos poseía esa clase de fortuna al final del crucero era aparente que Jackie y Onassis habían formado una sociedad de mutua admiración Onassis se encontraba atractivo en Jackie que era la número uno en el mundo más conocida que la reina de Inglaterra conocida en todas partes y era un progreso natural para Onassis con el asesinato de John F. Kennedy la fantasía dejó de ser impensable el día que Kennedy murió le dijo a uno de sus asistentes un hombre llamado Costa Grasos esta es la próxima señora Onassis empezó a cortejarla poco después de Dallas el más secreto y largo cortejo la veía más a menudo de lo que cualquiera pensó y la cortejó durante cinco años Robert Kennedy se opuso al noviazgo de su cuñada con Onassis en parte debido a sus ambiciones políticas más tarde en 1968 fue asesinado cuando Onassis se enteró dijo el último obstáculo ha desaparecido me casaré con Jackie seis semanas más tarde la boda tuvo lugar en su isla privada en el Mar Jónico él era el único hombre en el mundo que podía brindarle la seguridad y el maravilloso estilo de vida que quería y al que estaba acostumbrada era el hombre que podía compensarle su primera pérdida los medios del mundo entero bajaron a escorpios ni siquiera a bordo del Cristina la fiesta de boda estuvo a salvo de los periodistas que estaban en sus propios botes cualquier aparición notable como la de John Kennedy Jr. provocó la histeria entre los paparazzi y la guardia costera griega tuvo que restablecer el orden sus hijos tenían la misma idea del matrimonio Alexander y Cristina como se ve en las fotos estaban profundamente impresionados como los niños suelen estar en presencia de estos eventos monumentales no era un solo par de niños ricos viendo desaparecer su herencia ellos verdaderamente creían que esto era un desastre para su padre un desastre para su madre un desastre quizás para Jackie a las 48 horas del matrimonio Onassis dejó a Jackie en la isla para continuar con un negocio la dejó atrás pero qué clase de luna de miel era esa era como si hubiera dejado un maravilloso Picasso como si lo hubiera dejado colgado en la pared ya no tenía que sentarse a contemplarlo podía irse a hacer lo que más había hacer negocios cuando su nueva esposa cumplió de los 40 en 1969 Onassis le obsequió un diamante de 40 quilates su hijo declaró que era el encuentro perfecto a mi padre le gustan los nombres a Jackie el dinero pero Onassis llegó al matrimonio con sinceras esperanzas de felicidad y Jackie también en su retiro en el Cristina se vieron tempranas muestras de doméstica ternura como la mayoría de los recién casados Onassis y Jackie disfrutaban de dulces paseos a vela durante la fase de luna de miel quizás sin saber qué tan diferentes eran sus personalidades o porque los polos contrarios se atraen al menos durante un rato pero pronto sus caracteres incompatibles los llevarían a conflictos y separaciones prolongadas ella era más intelectual que él su idea de diversión era sentarse a beber con sus amigos y el de Jackie era sentarse con artistas escritores y discutir sobre la condición humana supongo que en ese sentido ella era mucho mejor que él las expediciones de compra se convirtieron en leyenda el Women's Wear Daily la apudó regalo de Dios a los vendedores Onassis podía pagar cualquier cuenta pero lo que lo resentía era que a Jackie no le alcanzara su cuota mensual de 30 mil dólares con sus propios hijos Jackie era una madre amorosa pero Onassis se dio cuenta que ella no ponía de su parte para acercarse a su hijo y a su hija Jackie entró en otro frenesí de gastos cuando llegó el momento de redecorar la casa en Scorpios el proyecto se prolongó por varios años y costó millones Onassis al principio gozaba con ello diciendo que la esposa de Onassis no podía viajar en un doméstico sedán familiar la gente pensaría que me estaba arruinando lo que es otra visión interesante de su mente él veía los hábitos de gastar de Jackie como como un reflejo de él mismo más tarde por supuesto y a medida que la relación se deterioraba desaprobó lo que antes había aceptado y comenzó a verla como una desagradecida chupasangre que le quitaba todo lo que tenía no importa cuán rico se es se comienza a sentir Dios no tengo otra cosa que esta mujer quiera de mí más que el dinero la llamó una mujer fría y superficial y ciertamente no es superficial si alguien fue superficial en esa relación fue él porque solo le interesaban los negocios y eso era todo renovada su relación con María Calas Onassis fue fotografiado con ella en el Maxims de París en 1970 furiosa Jackie voló a París al día siguiente para ser fotografiada con su marido en el mismo restaurante los eventos familiares empezaron a salirse de las manos de Onassis la ya no tímida Cristina era una joven con dinero para satisfacer sus gustos Cristina siempre fue muy consciente de ser la hija del magnate griego ella lo disfrutaba le gustaba gastaba el dinero de Ari casi tan rápido como Jackie a los 19 y contra la voluntad de su padre Cristina se casó con Joseph Volker un divorciado mayor de Los Ángeles Onassis inmediatamente bloqueó el fondo fiduciario de 75 millones que estableció para que ella lo recibiera a la edad de 21 años entonces Tina la madre de Cristina se casó con el enemigo de la familia Stavros Niarchos un hombre a quien Cristina odiaba y temía sintiéndose presionada y traicionada por ambos padres y no feliz con su matrimonio en California Cristina tomó una sobredosis de píldoras cuando se recuperó inició los trámites de divorcio Alexander Alexander trabajaba con Aerolíneas Olympic con un escaso sueldo de 12 mil dólares al año que pagaba su padre y con quien a duras penas se comunicaba eso casi todo lo posible para destruir a su hijo nunca lo ayudó sentía celos de él de su juventud de su independencia porque el chico creaba una independencia para sí mismo estaba celoso de la relación de su hijo con Fiona Thyssen fue Fiona una antigua modelo 16 años mayor que él quien tuvo el valor de acercar Alexander a su padre consiguió que ellos se hablaran hacia el final de la vida de Alexander con la constante insistencia de Fiona Thyssen finalmente padre e hijo pudieron sentarse y sostener una conversación razonable como personas razonables por eso la muerte de Alexander es mucho más trágica Alexander murió tras estrellarse su avión en 1973 el golpe de su muerte y sus sentimientos hacia su hijo por resolver casi lo destruyen Onassis estaba totalmente desolado hasta el punto que sorprendió a la gente a su alrededor que no podía creer que este hombre tuviera tanto amor en él hacia alguien y menos por su hijo ¿podría decirnos cómo se siente acerca de esto? bien como cualquier ser humano no soy nada ni especial ni excepcional como cualquier padre se sentiría era un buen muchacho era un muchacho que prometía me pesan los días difíciles que vivimos tras la pérdida de su hijo la fachada pública de seguridad de Onassis empezó a desmoronarse su negocio naviero estaba en auge ahora su flota producía ganancias mensuales de 10 millones pero como el padre adolorido dijo en ese momento los millones no proporcionan lo que un hombre necesita en la vida en octubre de 1973 las naciones productoras de petróleo iniciaron un embargo que desmanteló el negocio naviero para diversificar Onassis propuso la construcción de una refinería en New Hampshire pero en 1974 sufrió la más grande derrota de su carrera la gente de New Hampshire se levantó contra él y para su asombro perdió y de hecho la gente alrededor de Onassis creía que el fracaso de la refinería de New Hampshire fue la que le produjo su enfermedad Cristina condujo a su padre a un hospital en Nueva York en donde diagnosticaron una miastenia grave un desorden del sistema inmunológico uno de los síntomas era la caída de los párpados los cuales Cristina mantenía abiertos con esparadrapo aunque delicado de salud Onassis viajó a Atenas a finales de 1974 cuando un nuevo gobierno griego consideró la reposición de las aerolíneas Olympic los aviones permanecieron en tierra mientras negociaba con funcionarios hostiles al final perdió la aerolínea y lo que le quedaba de salud regresó a París después de un doloroso ataque de cálculos biliares con el prospecto de una cirugía mayor al lado de su padre Cristina jamás perdonaría a Jackie el no estar al lado de su marido durante su crisis reciente Onassis ingresó al hospital en febrero para extirpar la vesícula la prensa se dio cita como observadora de una forma solo reservada a hombres de estado y estrellas de cine Onassis parecía tener una lenta pero estable recuperación cuando el corazón le falló murió en el hospital en marzo 15 de 1975 a la edad de 75 años al día siguiente Jackie llegó para llevar el cuerpo de su esposo a Grecia y enterrarlo el testamento que Onassis había preparado dejaba a Cristina como su principal heredera que recibiría todos los bienes de su vasto imperio pero según la ley griega su viuda tenía derecho a un porcentaje y el arreglo del testamento quedaría sujeto a una larga y amarga negociación una de las más extrañas escenas en el funeral de Onassis fue la del hermano del presidente Teddy Kennedy Cristina sabía que Teddy estaba allí con un propósito y ese propósito no era llorar a su padre cuando estaban en el auto Teddy le dijo a ella siento mucho lo de tu padre quiero que sepas que todos estamos tristes pero hay una cosa de la que tenemos que hablar tenemos que hablar del dinero ella salió del pequeño auto y le dijo váyanse yo tomo otro auto y lo hizo se fue en el auto que venía atrás pero nunca le volvió a hablar jamás Onassis fue sepultado al lado de su hijo en Scorpios en el mausoleo familiar que hizo construir a la muerte de Alexander campesinos griegos miembros del clan Kennedy y botes cargados de gente de los medios se dieron cita para presenciar los funerales del griego más famoso del siglo XX pero en cierta forma Aristóteles Onassis pudo comprobar que este día todo le pertenecía a Cristina reuniendo al servicio a la tripulación y a los ejecutivos de su padre a su alrededor dijo este buque y esta isla son míos ustedes son mi gente ahora Cristina supo llevar las riendas del imperio con una seguridad que Onassis habría admirado pero su vida personal estaba unida al abuso de las drogas y los fracasos matrimoniales se casó con Alexander Andreadis en 1975 la boda marcó la última vez que Cristina estaría acompañada por su madrastra había dispuesto que le pagaran a Jackie 26 millones de dólares para finalizar la disputa del testamento a cambio de que Jackie renunciara al reclamo de los bienes el matrimonio con Andreadis solo duró dos años contrajo matrimonio con Sergei Kausov en 1978 un oficial naval ruso de quien se supo era pagado por la KGB Cristina se divorció un año más tarde en 1984 se casó con Terry Russell antes de obtener el divorcio Cristina recibió su más preciado regalo su hija Atina pero su felicidad fue efímera en 1988 Cristina murió repentinamente a la edad de 37 años se presume que los años de drásticos cambios de peso y el uso de anfetaminas fueron demasiado para su corazón Russell quien muy pronto se casó con su amante de muchos años fue nombrado entre los 5 albaceas quienes manejarían los bienes de Atina hasta que esta cumpliera los 19 en el año 2004 en la persona de la pequeña niña vive el legado de medio billón de dólares de Aristóteles o nazis de la pequeña niña que el hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!